muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo pues de manualidades como por así decirlo en el que vamos a os voy a enseñar cómo poder redecorar las cajas de escalestre normal a escalestre advance porque bueno pues para todos estos coches que estamos ahora con escalestre advance que tenemos en el mercado todos los coches que estamos pasando al formato advance pues yo pues si queréis darle si vosotros soy de los que guardáis los coches en urna pues para darle un nuevo aspecto a la urna de los coches como sabéis las urnas de los vehículos de escalestre pues estos colores estas son las urnas normales de escalestre ahí lo veis vale y lo que vamos a hacer es convertir este tipo de urnas con el color rojo de escalestre personalizarlas un poquito más a este otro tipo de urnas para que veáis cómo quedaría un coche de escalestre con las urnas que estamos que vamos a enseñarnos a diseñar en este tutorial vale como estáis viendo esta urna llegaría con el logotipo de ferrari vale vamos a abrirlo para que veáis cómo quedaría por la parte de atrás lo que os comentaba esto se está creería siempre vamos a sacar y así quedaría nuestra urna en el caso de esta urna bueno pues hemos puesto la decoración de ferrari hemos puesto el logotipo de ferrari aquí esta parte como sacó no sé si os acordaréis hay algunas marcas algunas cajas perdón que llevaban la decoración así en el lateral vale y bueno y hemos puesto los logos de escalestre que advance y el ferrari 360 gtc con sus iconos correspondientes hemos metido el escudo y aquí por ejemplo un metido caballo que queda bastante chulo como una decoración pues pues alternativa entonces básicamente lo que es es colocar es hacer unas urnas para que nuestros coches los coches que estamos cambiando a escalestre advance tengan pues una urna más personalizada si nosotros como si vosotros como por ejemplo hago yo queréis que la diferencia sería que darían pues eso diferentes entonces vamos a hacer una urna me a diseñar la urna para que veáis cómo quedaría la de este bmw la vamos a diseñar vamos a pasar ahora a la sección de photoshop al ordenador y desde allí os voy a decir más o menos los pasos a seguir ya os digo que esto es un archivo psd en formato psd para photoshop que tenéis completamente gratis que os dejaré el enlace para que lo podáis descargar y si se os da un poquillo bien el photoshop pues podéis toquetearlo para diseñar vuestras propias urnas de escalestre que oye que no quedan absolutamente nada mal como estáis viendo y que bueno un tono de más acorde con la con el actual sistema advance para todos aquellos modelos que al final decidáis o tengáis o vayáis moviendo así que vamos a pasar al vídeo del ordenador os animo a que lo veáis lo echamos un vistazo os explico más o menos cómo va y luego volveremos a la mesa para lo que hemos diseñado en el ordenador traerlo a la mesa y rediseñarlo para colocárselo a esta urna de este bmw que también hicimos atrás que vamos a pasar al ordenador bueno pues ya habéis visto al principio del vídeo donde os mostramos cómo son las cajas originales de escalestre con la decoración original y cómo quedan más o menos con la decoración que hemos diseñado en los píxeles y bugs para que si queréis podréis personalizarlas en aquellos modelos que vayáis configurar que vayáis pasando al modelo advance entonces yo os voy a mostrar más o menos un tutorial simple de cómo se hace vale esto es photoshop simplemente tendréis que descargarlos en el enlace que vamos a dejar donde viene la plantilla completa para que os descarguéis la plantilla y la personalicéis de la manera que vosotros queráis pero bueno yo más o menos os voy a enseñar cómo hemos personalizado pues por ejemplo algunas plantillas que ahora después de esta sección os enseñaremos cómo han quedado puestas sobre sobre los coches vale entonces bueno como estáis viendo aquí tenemos varios varias secciones de la de la plantilla imprimir en realidad la pantalla sería el tamaño ya está configurado para que una vez hayamos terminado de imprimir nuestra de diseñar nuestra nuestra plantilla le demos a imprimir y salga en el tamaño exacto como para recortar y pegar luego ya el material para utilizarlo pues oye podéis elegir desde folios hasta folios brillantes para fotografía eso ya es cuestión de cada uno de vosotros yo os recomiendo folios tipo de fotografía que va a quedar muchísimo más real pero bueno para verlo tendríais que acercaros bastante con un folio normal a una vista normal el resultado pues como habéis visto al principio bastante bastante curioso bueno pues lo que os decía esta es la página en blanco vamos a cargar primero para que veáis cómo sería la base de scale street esta base tiene exactamente las mismas dimensiones que las originales por lo cual si yo imprimiera ahora mismo esta base me quedaría exactamente igual para imprimir para ponerla sobre la base original o quitar la base original y colocar esta vale y luego ya tenemos varias opciones la primera de ellas es la posibilidad de si queremos como algunos modelos de scale street más antiguos tenían en el lateral pues como estáis viendo está este pequeño dibujo donde solían poner por ejemplo scale street clásico todo lo demás nosotros lo vamos a acoplar porque es una opción y también podemos acoplar otra opción que sería los cuadrados que van bajo la insignia de bajo la base donde va colocado el coche de scale street no obstante también es un poco absurdo porque al final esos bajos son son el típico cuadrado que viene en estas partes de aquí no sé si os acordáis donde pone scale street en realidad en la mayor parte de los modelos suele venir impreso impreso sobre el plástico por lo cual bueno es una cosa que nos haga mucha mucha falta entonces nada pues ya tenéis la base como estáis viendo tenéis el lateral todo esto saldría junto simplemente tendríamos que recortar esto doblarlo pegar un poquito así y pegarlo sobre esta parte de aquí y nos quedaría bastante bien de hecho ahora cuando terminemos vamos a sacar vamos a recortar para que veáis como más o menos se hace pero es una cosa súper 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 sencilla y bueno y luego ya lo que vamos a hacer es añadir como estáis viendo aquí ahora aquí en la parte derecha de abajo pues las opciones que queramos por ejemplo vamos a poner bueno lo primero que vamos a hacer es poner la base negra como sabéis donde viene el nombre del coche con los iconos que ahora lo podemos elegir y bueno vamos a poner vamos a colocar el nombre por ejemplo vamos a cambiar el ferrari gt y pinchamos dos veces pinchamos dos veces elegimos aquí texto vale pinchamos sobre la marca ferrari gtc y podríamos poner vamos a poner bmv vamos a ver bmv m3 gt2 que es la que vamos a hacer la que va a hacer m3 entonces vamos a poner m3 vale entonces ya tendríamos aquí el nombre del coche en cuestión y ahora le colocaríamos los iconos pues como sabéis tendríamos opciones pues como el icono de luces el icono de guía que veis que está debajo vale el icono de magnético el osea del imán por así decirlo el icono de guía basculante o el icono 4x4 que bueno no lo vamos a utilizar como estáis viendo todos esos iconos ahí si os fijáis están cambiando que queremos por ejemplo este icono llevárnosle para allá pues simplemente tendríamos que darle aquí a la selección correspondiente seleccionarlo y con las teclas de cruz por ejemplo de la cruceta traernos el icono a esta parte de aquí vale entonces bueno aquí podríamos ponerle los iconos que hay como podéis ver nosotros hemos puesto absolutamente todos los iconos que Scala Street tiene en su página por lo cual una vez con este archivo podéis elegir los iconos que más os gusten e incluso colocarlos como digo en la parte de la parte de la zona aquí tenéis la zona de iconos pero bueno esto ya es cuestión de cada uno vale pues vamos ahora con los logos de Scala Street Advance que van en los laterales de las cajas este como sabéis aquí pone Scala Street y bueno nosotros le hemos hecho un diseño un poquito más más curiosete os lo voy a mostrar vamos a ver este no es es este de aquí Scala Street lateral 1 aquí veis que nos saldría el logo de Scala Street vale en Scala Street lateral 2 nos haría el logo del otro lado y luego tendríamos los de Advance que es el número 1 y el número 2 por lo menos a lo de siempre si no queremos que salga con quitarlo de aquí pero bueno estos son los básicos que luego en el canto de la caja quedan bastante curiosos vamos a seguir ya tenemos BMW tenemos aquí puestos los iconos hemos puesto lo de Scala Street Advance bueno vamos a decorar la parte esta de aquí igual que también le vamos a poner un poco de decoración a la base bueno por dejarlo algo más chulo entonces vamos a ver por ejemplo en el lateral le vamos a colocar una bandera de cuadros como veis esta no queda nada mal que la hemos puesto por defecto podéis seguir a ya os digo que vosotros podéis añadir imágenes y podéis editarlo como queráis y ahora vamos a poner el logo de BMW lateral que el tenemos por aquí puesto yo creo vamos a ver logo Mercedes logo base logo de Ferrari vamos a ver ponemos BMW logo lateral aquí lo tenemos vale como veis nos sale la insignia de BMW con el logo de M3 vale esto me haría bastante curioso y ahora vamos a poner algo aquí para que no nos quede esto muy desangelado y bueno vamos a poner pues el logo de BMW en la base perfecto vale y a esto pues le podemos añadir alguna nosotros hemos añadido algunos detalles vale por ejemplo para que os hagáis una idea hemos añadido una decoración por ejemplo esta decoración la hemos añadido por ejemplo en la caja que habéis visto al principio de Ferrari que quedaba bastante bien es el caballo de Ferrari ahí como si fuese una especie de bandera de salida y bueno lo hemos añadido en Ferrari pero bueno como estamos con BMW pues vamos a probar a ver que tal quedaría esta o a lo mejor esta otra vale vamos a dejar por ejemplo vamos a dejar esta y bueno y ya tendríamos hecha nuestra base nuestra caja por así decirlo nuestra funda para la caja para la urna de Scalestrick ya os digo que esto solamente es compatible con las cajas de Scalestrick originales porque tiene las dimensiones exactas lo otro que os había comentado eran son estas partes de aquí que estos son los logos que suelen ir en la parte de la peana donde sobre la que va puesta el coche pero bueno como estáis como comentaba antes pues suelen venir Scalestrick lo suele tener pintados en la única parte de la caja que suele llegar pintada y yo eso ni lo tocaría bueno ahora viene la parte que más que puede variar unos milímetros de otros entonces es a la hora de imprimirlo vale para que no lo imprima tendríamos que darle a imprimir vale y decirle que no lo imprima como estáis viendo en apaisado vale no pongáis límites vale al folio porque si le ponéis en los ajustes de impresión le ponéis que marque los límites o cualquier otra opción os va a quedar unos milímetros más pequeño entonces la impresión tiene que ser tal cual tal cual los está saliendo como estáis viendo en las imágenes vale y el logotipo os quedará exactamente o sea el logotipo perdón la base os quedará exactamente como justo para recortar y pegar sobre la peana entonces pues nada más esto sería todo como digo nosotros os vamos a dejar el archivo de Photoshop para que cada uno pueda trastear o pueda poner lo que quiera ya os digo que nosotros os hemos dejado como estáis viendo aquí abajo bastantes opciones un montón de iconos en todos los iconos de la parte de aquí de él pues muchos logos pues bueno los hemos dejado luego de mercedes de alguno de mercedes alguno de mv audi incluso y bueno eso ya cada uno pues si queréis descargaros recordar que siempre que os descargáis un logo nuevo tiene que ser un logo en formato png que son transparencias vale para que cuando lo que coloquéis el logo sobre esto pues bueno la cosa no no se complique y se os quede bastante bien entonces nada esto es todo lo que hay ahora lo que voy a hacer es lo que vamos a hacer es pasar al vídeo para que veáis cómo queda más o menos el folio donde lo recortamos lo pegamos sobre la base y una vez lo tenemos pues sobre la base pues os enseño más o menos cómo quedan cuáles son los resultados de bueno como cuál es el resultado total y cómo queda todo esto en el coche que quedan bastante en los coches que quedan bastante curiosos venga vamos a pasar al siguiente vídeo y vamos viendo cómo va quedando la cosa bueno como habéis visto en el ordenador pues hemos diseñado ya una base para nuestro bmw y la hemos impreso ok entonces queda más o menos esta sería este sería el diseño de la base que hemos diseñado tal y como os decía hemos colocado el logo como habéis visto en el vídeo hemos colocado el logo de bmw con la con el símbolo de m3 avance los laterales y esto era lo que se estaba aplicando que es un poco es un poco alternativo porque pues porque en los modelos de escalestric suele en las cajas de escalestric este detalle suele venir como estáis viendo que por así decirlo en el plástico o sea que si queríais si queréis podéis imprimirlo recortarlo aunque se recorte la parte aquella y hacerlo un poquito más personalizado pero bueno yo esta parte no la tocaría entonces vamos a hacer es vamos a pasar a recortar esto hacemos el recorte de todo lo recortamos y una vez lo tengamos recortado lo vamos a pegar en la base correspondiente venga vamos al siguiente vídeo bueno ya habéis visto ya hemos recortado todo lo que sería la base que vamos a sustituir y bueno y ahora aquí tenemos la base de nuestro bmw m3 gt2 vamos y lo que vamos a hacer es quitar con muchísimo cuidado el cartoncito vale la mayor parte de los cartones de escalestric suelen venir pues o como estáis viendo muy mal pegados o con poco pegamento por lo cual suele ser bastante fácil y bastante sencillo retirarlos de hecho vamos a ver puede que esté a lo mejor nos cuesta un poco más de lo normal el 90% de las bases suelen venir con la pega suelen ser bastante fáciles de quitar bueno bueno como veis ya tenemos la base pelada lo que os comentaba veis en el caso de esta nosotros aquí pusimos en su momento una le puse una pegatina de escalestric que bueno que voy a dejar que no voy a tocar y ahora como veis tal y como está puesta la base simplemente tenemos que colocar esto que va a entrar a la perfección ahí lo tenéis ahí lo tenéis entra a la perfección sobre la base de escalestric vale que tenemos aquí un pequeño hoyo bien entre la perfección y ahora ni siquiera tendríamos que hacer nada simplemente mecanizaríamos veis mecanizaríamos doblaríamos desde aquí a esta parte de aquí y desde aquí esta otra parte y el logotipo de bmw una vez hemos logrado por ahí lo tenemos que doblar así y así nos va a quedar vale bueno pues como ya tenemos hecho el molde volvemos a sacarlo todo vemos aquí un poco de pegamento bajamos la base ya y ya lo dejamos sólido en esta parte bien esta parte de aquí también vamos a trabajar con un poquito de pegamento también para que se quede algo más sólido vamos a despegarla poco a poco porque si os fijáis con la misma pega que tenía originalmente la propia base ya con la pega que tenía original pues eso les queda suficientemente y esta última parte que ya os digo es alternativa nosotros lo vamos a poner se lo vamos a poner para que quede un poquito más curioso y bueno ya tendríamos como estáis viendo en el vídeo pues ya tendríamos una base de escalestrick personalizada para escalestrick advance o sea ahora simplemente nos quedaría coger nuestro coche colocarlo sobre su base y nos quedaría tal que así una peana en la que nuestro coche de escalestrick luce de otra manera es completamente blanca y tiene el logotipo de escalestrick advance pues eso se ha quedado así bastante chulo cerrarla para que veáis como quedaría todo cerrado aquí tenemos la caja lo ponemos sobre esto y este sería el aspecto que luciría nuestro coche con el nuevo logotipo y con el sistema con el nuevo logotipo de advance con color blanco en vez de rojo como tenían los clásicos y bueno pues ahí lo tenéis ahora os voy a mostrar otros modelos ya habéis visto como queda este y os voy a mostrar algunos otros modelos que hay como ha quedado por ejemplo un mercedes o un audi pero bueno básicamente esto es lo que hay y bueno pues ya hemos terminado y os voy a mostrar pues como habéis visto en el vídeo como eran los vehículos antes y ahora os voy a mostrar pues como han quedado ya habéis visto os habíamos enseñado la caja del bmw como podéis ver hemos hemos quitado la caja para que lo veáis pues eso hemos añadido el logo tal y como os enseñamos en el tutorial en el lateral quedaría esto así y el fondo con la insignia de bmw que ya os digo que esto es opcional porque siempre y cuando si nos interesa simplemente cortáis en el momento que queréis cortarla o la quitáis del medio y bueno es un detalle opcional para cualquier usuario este sería como quedaría nuestro bmw m3 que ha sido lo que os he enseñado en el tutorial pero bueno también os podemos os puedo enseñar cómo quedaría por ejemplo los coches de la caja original de scale street aquí tenéis el mercedes como estáis viendo que hemos puesto la insignia de mercedes ahí lo lateral pues igual es que aléctrica advance aquí está eléctrica advance y bueno la base no queda del todo mal sería como quedaría nuestro mercedes de la caja original y este otro ejemplo pues sería mucho más simple más simplificado que es el del audi el audi r8 lmsg gt3 pues bueno de escalística advance que como estáis viendo como quedan más o menos muy similar lo que pasamos simplemente hemos puesto la insignia de audi en estos casos hemos anulado la parte de atrás de donde se veía el logotipo del coche y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado el tutorial ya os digo tenéis el archivo para poder hacer lo que queráis con él podéis reeditarlo cambiarlo todo poner cosas añadir o quitar cosas y para eso está está para vosotros para que lo disfrutéis espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado vídeo un like y siempre que podáis compartirlo con compañeros o con amigos o con amantes del eslo para poder seguir nosotros con el canal intentando poneros cada vez más y más vídeos así que esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en futuros vídeos disfrutar de este hobby que es maravilloso y ser buenos nos vemos pronto venga un saludo hasta luego y